Estas fueron las primeras imágenes de la tragedia. El volcán de fuego enfurecido pintó de gris todo a su paso en la comunidad San Miguel Los Lotes, Aldea del Rodeo, que ahora es conocida como la Zona Cero. Un lugar en donde se respira tristeza e impotencia. A nueve días de este trágico suceso, la Conred emitió un informe con los datos actualizados. Hubo 1.713.617 personas afectadas, 12.575 personas evacuadas, 4.468 albergados. De estos, 959 se han trasladado a la casa de algún familiar. 57 personas resultaron heridas, 7.678 fueron atendidas, hay 110 personas fallecidas y 197 desaparecidos. Son cifras alarmantes que día a día cambian, pues las víctimas mortales aumentan. El jueves pasado, las autoridades de Conred decidieron suspender los trabajos de búsqueda y rescate. Decisión que causó la molestia no solo de los sobrevivientes que pedían a gritos que localizaran a sus familiares, sino también de todos los guatemaltecos que veían en los medios de comunicación lo que había sucedido y se volcaron a ayudar a los damnificados. Incluso autoridades, rescatistas y personas de otros países opinaban que la búsqueda no podía parar. Cuando llegamos a la zona cero, solo había maquinaria y personal limpiando la carretera. Una calle en donde decenas de personas, entre niños y adultos, vivieron sus últimos momentos. Minutos de angustia y desesperación al intentar correr por salvar sus vidas. El testimonio de don Concepción Hernández se hizo viral en las redes sociales e incluso fue portada de prensa libre. Justo esa fotografía fue tomada aquí, en esta baranda, donde él estaba sentado, sorprendido sobre la tragedia que había sucedido. Don Concepción, de 88 años, tenía ocho hijos y trabajaba en la agricultura y albañilería. Murió el miércoles pasado en el IC7-19, pues tenía quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo. Sufrió una falla renal aguda y no soportó las hemodiálisis. Su muerte causó tristeza en muchos guatemaltecos y también en otros países, pues su historia fue compartida en medios internacionales. Otro caso que ha consternado a miles de personas es el testimonio de doña Eufemia García, que llora por la desaparición de más de 50 miembros de su familia, entre ellos su mamá, hijos y hermanos. Ella fue quien paró el automóvil donde viajaba Jimmy Morales y le exigió ayuda para localizarlos. Señor Presidente, ella tiene más de 20 personas allá enterradas. Mi familia está enterrada. Señores, por favor, damos espacio. No le demos espacio para que la señora pueda exponerle su instancia. Señor Presidente, mi familia está desaparecida. Mande un delictor, pero por favor, para que eche agua por arriba porque se están ardiendo. Mi familia está desaparecida. Ya tengo tres hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, todas mis familias. Son más de 20 familiares. Nosotros todos andamos vivos. Más de 20 que tengo desaparecidos. Todos se quedaron ahí en la casa. Señor Presidente, por favor. ¿Qué población es? La colonia Los Lotes. Eufemia incluso asegura que pidió ayuda al personal de Conred antes de la tragedia para que se evacuara esta comunidad, pero fue ignorada. Que yo fui, digamos, allá al puente de Las Lagas. Que ahí estaban, digamos, todos los de Conred y estaban todos, digamos, toda la gente de Guanaca, ¿verdad? Incluso estaban tomando videos. Entonces yo voy de ver que la humazón estaba ahí. Entonces dije yo, yo voy a guanaquear porque soy una persona de que me gusta guanaquear y ver qué es lo que se puede hacer. Entonces vengo yo, le dije, digamos, a uno de esos de Conred. Miren, pues, le dije, fíjense que en vez de que estén haciendo eso, ¿por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no piden más refuerzo? Le dije, porque si la lava va a regresar, le dije, la lava va a llenar el agujero, le dije, nuestra colonia Los Lotes va a desaparecer. Entonces viene uno de ellos, el que se llevó la Conred, se rió de mí y dijo que estaba loco. Ella no pudo salvar a su familia, como cientos de vecinos que ahora, con sus propias manos y sin el equipo adecuado, buscan a sus familiares pues quieren darle una digna despedida. En este lugar, el olor es indescriptible. Algunos lugares se sienten aún calientes, incluso todavía sale humo de algunas viviendas y debajo de la tierra, y todo está cubierto de ceniza y material piroclástico, tanto que hay carros completamente soterrados y casas que solo el segundo o tercer nivel es visible. Entramos a una casa. Las camas estaban cubiertas de ceniza, el piso enlodado y todo tal como sus habitantes lo habían dejado antes de salir huyendo. Otra casa tenía globos y otra un letrero deseándole feliz cumpleaños a un pequeño de 10 años. La iglesia evangélica Pentecostés Monte de Santidad quedó destruida. José David Siquinajay era el pastor desde hace 7 años, cuando su padre falleció. Pues nosotros estábamos acostumbrados siempre que el volcán hiciera erupción, y siempre pasaba. Es más, ese día pasó como a las una y media, dos de la tarde, ya se quedó bien claro. Dijimos, bueno, ya pasó. Y de pronto, pues, rápido, ¿verdad? Y ya no nos dio tiempo salir. Yo me quedé ahí atrapado con mi familia, con toda mi familia. Pero gracias a Dios que toditos salimos con vida. Según José David, sobrevivió de milagro junto con 35 personas de su familia. Decía yo, sigan orando, y sigan orando. Y la gente decía, don David, ¿qué hacemos? Hermanos, ¿qué hacemos? Y yo, la palabra, sigan orando, sigan orando. Y cuando se quedó todo oscuro, pues de pronto, Dios mismo mandó un aire, y fue todo claro. Pero estaba muy fuerte el calor, y de pronto manda una lluvia y se pone fresco. José David regresó a su iglesia con otras personas para poder sacar sillas, bocinas y otras cosas que pueden reutilizarse. Además, regresó para recuperar un camión, un carro con el que espera poder trabajar y salir adelante. Para nosotros es algo duro. Cada vez que lo veo, pues lloro, no solo por los familiares que perdimos, por los miembros de la iglesia. Y por nuestro lugar, pues aquí nacimos, 37 años de vivir acá. Entonces es algo, sí lo vamos a superar porque Dios está con nosotros. Como a este pastor, hay muchas personas que han regresado a lo que quedó de sus viviendas para poder recuperar algunas cosas. Y otros para seguir en busca de sus familiares desaparecidos. En las tardes, regresan a los albergues donde tienen un techo, alimento y ropa que muchos guatemaltecos han donado. Sin embargo, los afectados que han sobrevivido tienen otra pena. ¿Dónde vivirán ahora? La ayuda que nos están dando en comer y todo, está muy buenísimo. Estamos bien agradecidos con el que lo esté haciendo, ¿verdad? Pero estaríamos más agradecidos si nos dijeran pronto, este va a ser el lugar donde van a ustedes a habitar. Sería algo más mejor que la comida, porque la comida nosotros ya ubicados, tenemos que trabajar y todo y vamos a ganarnos la comida. Entonces, oye, de nada nos sirve tener bodegas de comida llenas y no tenemos dónde vivir, ¿verdad? Ricardo Arjona y su fundación Adentro envió un comunicado donde se compromete a reubicar y construir casas para los damnificados. Mientras tanto, el gobierno ha dicho que construirá un albergue con casas de campaña en el campo de fútbol de la colonia La Industria en Escuintla para 650 personas que actualmente están distribuidos en iglesias de ese departamento.